Música Sean muy bienvenidos amigos a un nuevo video Bueno amigos, como ya habrán visto en el título y en la miniatura les traigo un tremendo pack de efectos para texto para que lo puedan editar y así obtener tremendos resultados en sus títulos o en ideas que tengan para un trabajo que quieran editar y darle un toque a sus textos Amigos, antes de mostrarles lo que es el paquete, los invito a todo aquel que no esté suscrito a suscribirse a dejar su like en el video, dejar su comentario en el video, pasar por el canal y mirar todo el contenido que hay que está tremendo, así que bueno, también quiero invitarlos a que si quieren descargar el archivo lo puedan descargar, pero dejar el video hasta el final, aunque no lo quieran escuchar lo pueden silenciar, pero si dejarlo hasta el final reproduciendo porque es la manera más importante de ayudarnos a crecer así que bueno, también quiero invitarlos a pasar por la descripción van a tener el link de Paypal a todo aquel que quiera hacer las donaciones como siempre serán muy bienvenidas y agradecidas y también quiero contarles que van a encontrar un link nuevo de una plataforma en la cual comenzaremos en breve a trabajar de a poquito que es Twitch, van a tener el link de nuestro canal de Twitch del canal Luz Mala en el cual vamos a estar realizando ediciones de flyers logos, utilizando todos los archivos de recursos que hemos subido en el canal y también vamos a estar haciendo algunas reacciones algunos videos que hay en la plataforma de YouTube o de Twitch también, por qué no también quiero comentarles algo muy importante se viene una colaboración con una empresa muy importante de enseñanza a nivel virtual bueno, en la cual les vamos a estar en nuestro canal, en nuestros streams y vamos a estar brindando un curso 100% gratuito online, con profesores a nivel internacional para todo aquel que quiera aprender de diseño gráfico o tengo dudas, quiera saber o mejorar sus técnicas mejorar sus conocimientos bueno, ahí lo van a tener en el canal nuestro de Twitch en nuestros streams así que bueno, los invito a ya empezar a seguir el canal el link les va a quedar ahí en la descripción y bueno, cuando aprendamos el stream por primera vez obviamente vamos a estar avisándoles con tiempo amigos, les muestro muy por arriba lo que es el paquete para no perder más tiempo efecto accidente efecto acción efecto tipo piedra cut off, que es un efecto tipo cortado game over, este efecto está muy bueno efecto glass, efecto tipo vidrio este está muy bueno, ahora lo que quizás editemos ese grunge es un efecto también tiene como algo partido efecto pil y de aparte tienen una carpeta con 10 efectos más que están tremendos quiero que entren quiero mostrarles por arriba miren lo que son estos efectos acá tienen las vistas previas de lo que son estos efectos miren esto, miren esto amigo, está tremendo tremendo, tremendo, tremendo para que vean la cantidad la calidad de contenido que le traemos al canal tremenda no se pueden quejar amigos, vamos a editar vamos a editar dos no sé, dos ediciones para que vean lo fácil que es vamos a utilizar este que dice tipo vidrio que me parece que está muy bueno no lo miré pero creo que está muy bueno mientras carga que puede demorar un poquito ya les voy adelantando porque está estoy haciendo otros trabajos a su vez subiendo los archivos para que ustedes puedan descargar cuando estén emitiendo este video pero básicamente una vez que ustedes lo abren va a ser rapidísimo los invito a suscribirse amigos mientras carga el archivo ya estamos llegando a los 2.000 suscriptores la próxima meta son los 10.000 así que bueno quiero invitarlos a a suscribirse a dejar el video hasta el final como les decía que es la parte más importante para nosotros del canal poder este lograr llegar este llegar a las 4.000 horas de reproducción la verdad que esa es la forma más importante fuera de las donaciones es la forma realmente más importante de ayudarnos a crecer bueno mientras carga también les voy diciendo que sí que pueden ir por el canal de Twitch como les comentaba y empezar a seguirnos mientras no van a encontrar ningún contenido no van a encontrar más que la descripción y al canal vacío pero sí seguirnos va a ser muy importante porque cuando aprendamos estén atentos porque como les dije si vienen cosas realmente muy buenas también vamos a estar haciendo algún vivo en YouTube seguramente en breve tengo la idea de editar charlar un poco con ustedes pero sí vamos a estar aprendiendo ahí en Twitch para que puedan ampliar sus conocimientos juntos porque esta es la idea es aprender juntos porque hay cosas que ustedes pueden enseñarme a mí que yo no sepa y bueno la idea es un poquito intercambiar conocimientos intercambiar ideas para como siempre crecer juntos miren amigos el efecto está espectacular muy bueno la verdad está muy bueno y creo que vean lo fácil que es editar esto vieron donde dice replace here que es reemplazar le dan doble clic al objeto inteligente y para editar este texto de vuelta doble clic en el objeto inteligente en este caso la fuente si la tengo es bebas newe como ven ahí si no lo tienen no pueden descargar yo voy a hacer una prueba simplemente para que vean lo fácil que es achicamos el tamaño como siempre les digo en estos casos lo importante es que el texto quede centrado en el área de trabajo si sobresale para este lado sobresale para el otro ya pierde no van a perder no van a poder este realizarlo de forma bien pronto ya le damos guardar una vez que editamos el texto de vuelta cerramos y le damos guardar y van a ver lo sencillo que es editarlo y esto utilizarlo es muy fácil ustedes seguramente tengan alguna algún trabajo ya este que lo estén haciendo miren como queda que bueno tremendo tremendo la verdad tremendo y así como este todos los archivos que están en el paquete se editan así de fácil ustedes me preguntarán cómo se utiliza esto bueno es muy fácil con la herramienta mover básicamente van a la a la carpeta que dice texto esta carpeta la mueven hacia el trabajo que ustedes estén editando y lo dejan en el área de trabajo de su flyer de su trabajo lo que estén haciendo lo dejan por ahí y ya la palabra prueba con este efecto o lo que estén editando ustedes en ese texto ya queda con ese efecto en su trabajo vamos a vamos a mirar de la otra carpeta vamos a editar otro miren que bueno está esto es verdad está tremendo vamos a editar este por ejemplo también es muy fácil muy fácil de la misma forma que editamos el anterior vamos a estar editando este texto miren que bueno está este efecto amigos es tremendo la verdad que es tremendo muy pero muy bueno vamos a editarlo de la misma forma vamos a ir a donde dice doble clic para editar doble clic y ahí nos abre el objeto inteligente en este caso puede que no tenga la fuente no me doy cuenta que fuente es si tenemos si no la tienen la descargan y si no quieren usar otra fuente también perfectamente pueden utilizar otra fuente no van a tener problema vamos a escribir la palabra prueba para que puedan ver lo fácil que es le damos guardar y dejamos que cargue el trabajo así como decía con estos dos archivos amigos los otros archivos se editan de la misma forma y así de fácil también cualquiera de ellos pueden utilizar estos textos estos efectos para cualquier idea que tengan la verdad que están tremendos tremendos y bueno espero que les les haya gustado el pack lo descarguen importantísimo dejar su comentario dejar su like suscribirse y bueno también ahora seguirnos en el canal dentro de poquito vamos a estar aprendiendo y bueno brindando algo nuevo para ustedes miren como queda amigos esto va tremendo 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 y esto así tal cual lo pueden utilizar este efecto este texto lo pueden utilizar para cualquier cosa cualquiera de ellos cualquiera de ellos y así de fácil como vieron que edite se edita cualquiera de ellos miren que bueno que están todos tremendos 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 bueno amigos no los hago por demás tiempo si les digo que miren el video hasta el final y bueno como les comenté en la pastilla comunidad dejé una encuesta en la cual este pack de efectos ganó pero si este video llega a las mil reproducciones antes del sábado o el sábado mismo vamos a estar subiendo un pack especial con flyers para el día de los muertos así que bueno que fue la la otra propuesta que tuvo bastantes votos amigos así que todo eso depende de ustedes no los hago perder más tiempo espero que les haya gustado y que les sea de mucha utilidad nos vemos en el próximo video ¡Gracias!